Música 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 Mira, eh... Dark te informa Al llegar Al llegar tiene una pared Al llegar tiene una pared Ahí cada quien agarra su carretera Pero de resto vamos a traer a ustedes Copy yo se cual es Sigue дальше, la pared de... Entre el medio de las dos carreteras Muchachos, nosotros mantenemos la cuña Confirmo, confirmo El... El piloto se encuentra vivo y ha sido secuestrado Jijiji ¿Cuál? ¿Es en serio? En serio Copy, copy, copy Informo, aparentemente en selección se informa Que el piloto se encuentra aún vivo En la zona de Nango No sabemos si en la zona civil o en la zona de refinería Lado derecho Eso que se escucha son las perforadoras, ¿Oyeron? No es un motor de vehículo En posición Limpio la casa Copiado Mery, atento, tengo movimiento por la carretera Mery, movimiento por la carretera, tres unidades Se está montando de nuevo en la torre Filmativo Tengo visual Me preocupa el francotirador, pero tengo visual Alight, retomemos Cúbreme que reviso mapa Copy Ok, seguimos avanzando por acá Marito Dime Mery Mery Escuche como que se buggeo o le dispararon algo así Dale, salta A la casa No entres Entra Entra y sales por la misma Atento, atento, contacto adelante Exacto Detrás de la casita, ¿verdad? Si, exactamente Lado izquierdo de la casita Ok, manténlo, tiro Voy a saltar Le informo Tenemos contacto al sur de nuestra posición, 140 metros Ok, mira, a la derecha de eso está una torre de petróleo Ok Y a la derecha de esa torre tenemos un pelotón completo Mierda Más o menos cuatro enemigos El contacto viene desde acá El contacto viene desde acá El del sur viene para acá Pero si lo abatimos podemos activar a los que están en la torre petrolera a cambio Tiene fuego libre, nosotros nos vamos a disponer a atacar a la torre Ya que lo tenemos a 140 metros y no podemos avanzar Copiado, si quieres nosotros dos El tirador se va a encargar del... Del tirador de la torre Y nosotros también podemos disparar hacia allá abajo Queremos una visual desde aquí ¿Está preparado, sable? Negativo, negativo Tres segundos, tres segundos Fuego No hay más contacto detrás de él Tengo fuego libre, Simosa Fuego libre No hay más contacto detrás de él Tengo fuego libre, Simosa Fuego libre Atrás del tipo que cayó, hay más, como a 300 metros. Abatido el tirador. Informo Tritón, dirección 140 en la chimenea. Abajo en ese complejo empezaron a salir enemigos. Enterrado. Salta encruzado, salta encruzado al edificio de mercado. Salta. En posición, escucha, me cruzo el disparo de la derecha. Lo tengo en tiro, lo tengo en tiro. Es un ejercicio, es una caja aportando. Corriendo, un civil, corriendo. Enemigo, enemigo, corriendo. Enterrado. Marico, cúbreme. Ahí tengo enemigo corriendo por ahí, sigue el atrasador. Vamos al otro lado del edificio de mercado, Electro. Informo, recomiendo que Tritón se desplaza hacia la torre petrolera y ustedes ingresen a la fábrica por el norte. No, no, ya no. No, no, ya no. Se movían hacia acá. Iban de 10 a 12. Dale, toma posición de tiro. Bajo cobertura. Lo veo. Sable Tritón, informo, eh, poseemos caché en la mano. Contacto en mi lase. Copiado. Había más, oíste. Ahí está, Electro. Vamos a ver a este puto machinero. Lo veo, lo veo. Me fue. Lo batiste. Está en el piso. Este carajo tiene pinta que está inconsciente. Sale, sigue le dando, sigue le dando. Negativo. Dejame chequear, yo creo que tengo suficiente He gastado dos cargadores creo Se abre el informe estado Forma, ya ingresamos a la fábrica, cambio Tenemos contacto al sur de nuestra posición, 200 metros y una artillada, cambio Fuera del complejo Negativo, dentro Al parecer tenemos una base aquí adentro, tenemos una base Dentro de la zona petrolero Desde este a oeste y ustedes ingresarían de oeste a este Tenemos una artillada, tenemos visual con unos pilotos al parecer Esa es la misión Copiado Con el electro, vamos a tener que ingresar por ahí Uff, fuego Aguantalo Forma, Triton El equipo que se encontraba O el pequeño campamento que se encontraba dentro del complejo Viene en dirección de nosotros Punto de la fábrica norte A Electro conmigo Vamos 分 Viene en dirección de nosotros Vamos Vamos czyli Quedo contacto delante Cúbreme esa derecha ahí Electro Avanzame, vente Necesitamos la sable, nos encontramos en los galpones Atento con fuego al aliado Copiado, copiado, los soldados estamos en el lado Copiado, nosotros agarramos techo de una edificación para tener visitantes de Río De los enemigos, cambia Electro, cubre la izquierda O la 6 Tengo un helicóptero ahí adelante Está en dirección sureste, ¿viste Electro? Ahí debe estar Hernán Cubra ahora, cubra ahora hacia la dirección que yo estaba cubriendo ¿Sureste? Si Mantente ahí, voy a buscar otro punto de aproximación Contacto Fuego libre de Electro Partido Tengo visor contra el town, tengo visor contra el town Quédate arriba, Dagger Nos vamos El DTV se baja, Dagger Porque tú se pega un grito Explícame que ha pasado Nada Nada, ha tenido un contacto ahí Al lado del helicóptero Arico que cagada, estos galpones no salen en el mapa Yo tengo humo, si quieren Si necesitan Ritón, tenemos visor con ustedes dos Tenemos el tirador Hacia sus seis Arriba en el edificio Ahí Ya atrás de nosotros Estamos nosotros Yo pensé que esos eran ellos Huevón ¿Quiénes? El tirador Dice que está a las seis de nosotros en el edificio Yo vi un disparo El tirador aliado, marico Ah, su madre Confirme el tirador aliado, ¿cierto? Afirmativo, afirmativo Sí, ese es Dagger allá arriba Dale, mira Salto a la derecha, Electro Ya Después sigue A la derecha El tirador está visualizando hacia el sur Hacia lo que estarían como las Las vainas esas petroleras grandototas Las que son como los pipotes Si, si Nosotros revisamos Las vainas y no vimos No se caerían por ningún lado, marico No se caerían por ningún lado, marico No se caerían por ningún lado Vamos a estar aquí adentro Vamos a avanzar hacia donde está el helicóptero, ¿viste? Voy a avanzar entonces por la derecha ¿Permito por allá? La derecha No hay más paso aún Dale, dale, dale Vamos a avanzar por acá Dale, salto Dale, quedó conmigo Vamos a ir, vamos a ir un poco a la izquierda Mierda 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 No, 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 no Las doce Tengo un flashbang Lo escucho cerca, ¿oíte? Lanzalo, lanzalo detrás de la pared, ¿o? Por encima de la pared Voy Voy Ahí está Aníbal Una batida Cúbreme a la izquierda Por donde está el helicóptero En ello, en ello Turco de mierda Al agua Voy a explotar Maldito Y tengo un i Bueno, viene Diosdado Cabello Maduro Si te confío un momento que eres médico Si le pego una Si le pego una En el pie, que pasa, se muere Nomás te lo he casado Grito 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 No joda Venimos a tu puto amigo No entres cabrón Ay, papá Esto huele Si lo quieres No entres Huele a formol Hijo de puta La fuerte de atrás No, marico Me van a atravesar con una bichahita Aquí te va a dar más la pluma ¿Quién? Maldita sea Está el panacaragota aquí, ¿vale? Anda conme chapulines Se han abriendo la puerta de atrás, ¿vieron? ¿Quién Madre con la bola rebota Te ven enseguro Y si Ni así Si Disparos de atrás De por donde venimos Contacto, contacto a la derecha, aguanta Usted cae, señor, no está para hablar Deberíamos desarrollar ahí una mordaza para que no hable el tipo Acá adentro Dios, yo con cuatro hombres aquí Los de puta Que me maten esos Ay, Dios mío Se armó la guarimba La puerta de atrás Pero vele las botas ahí del otro lado, coño Mira, mira, pero mira Ajá, ahí, del otro lado de la pared nada más No joda Desgraciado Se fueron caminando por aquí por donde está Kisil Shit Arrgh ¿Tienes quién aquí? ¡Ay, Dios mío! No, no, tenés que cambiarse el uniforme, pan Así no sirve No, qué trampa Protesto, esa mierda es trampa Tenés que cambiarse el uniforme, güey Su madre Su madre Ah, no, no, trampa ahí, güeyón No se cambiaron el uniforme ¿Ese? Marico, tienes el uniforme tricolor, güeyón ¿Qué pasa, Nectro? No, Marico, yo lo vi igualito, güeyón ¿Qué pasa, pan, cuando entramos allá adentro, Marico, se lanzó el stun, ¿no quedaron stuneados o...? No, yo no lancé el stun Y yo estaba herido, Marico, no me esperaste Lanzaron stun Ustedes lanzaron stun Pero aturdió Ni siquiera hizo algo en la visual Solamente me puso la visual un poco turbia, pero nada blanco Nada blanco No, yo sí lancé ese puta stun para allá adentro Y yo dije, bueno, están stuneados por ahí Bueno, pero por lo menos mataron a dos de tres No, el último ¿Quién era el último? Sí, falló el stun Tú eras el último, Aníbal, tú eras el último Están bien, de hecho Digo, realmente sin stun, lograron bajar a dos Marico, y nos matamos al civil Tú no es lo más arrecho ¿Cuál es quién, el de la derecha? Dímelo Hubiésemos ganado, viste, pero el carajo El carajo que... Yo no lo abatí porque lo vi igualito a nosotros, pues Y... Pero estaba muerto, pues Uff, te voy a ver cuando veas el video Estaba plomeado, lo tenía un metro Ahí le cagó, ahí le cagó el stun, Marico Pregunté ¿Quién es quién aquí? Y el carajo entonces volteó y me disparó Si hubiese tenido un uniforme Más... Más... Reconocible Lo hubiese plomeado Me haré, me haré, me haré el carro ¿Qué? Más... ¿Qué? Más... ¡Gracias!